Hola arteros, bienvenidos a más un vídeo. Este es un vídeo express. Como me habéis pedido, aquí enseño cómo preparar tarjetitas. Ok, si les gustan, atentos al vídeo. Hice grabación de la pantalla de mi teléfono móvil, así que vais a ver más o menos cómo trabajo y cómo lo hago las tarjetitas. Ok, es sencillo y rápido de hacerlo. Así que espero que les gusten. Empecemos. En buscador buscamos silueta de novios, pero puedes buscar lo que quieras para cualquier ocasión. Ok, en este caso enseñar de novios. Para que más o menos tengáis una idea. Ok, buscamos siluetas aquí. Hay muchas que son de pagos. Vale, otras que son gratuitas, otras que puedes escoger. Yo aconsejo que sea para uso personal. Vale, no para uso comercial. Porque así ya... Todo eso por el tema de derechos de autor y esas cosas. Ok, vale. Este es un ejemplo que estoy dando que es de pago. Pero si no lo encontréis aquí, buscar en la aplicación, es en Pinterest, que ahí encuentras todo. Es que es increíble que encuentras todo. Mira, doy en la primera opción. Como lo veis, he dado en la primera opción, la primera foto que tengo. Pongo en visitar. ¿No? Y listo. Lo pongo en visitar y me aparece ya dentro de Pinterest, me aparecen imágenes. En esta imagen primera que ves ahora en pantalla, la cojo. Ok, en los tres puntitos de arriba a la izquierda, doy a descargar imagen. Me está descargando la imagen. Salgo de ella. Salgo de total de la pantalla. Bien. Voy a ver si me descargo. Voy en galería. En vez de cámara, no voy a otros. En pines, que está ahí arriba. Vosotros no sé cómo vais a salir en vuestro teléfono. Pero veo que se me descargó. Sí. Ahí lo tengo. Perfecto. Fenomenal. ¿Qué hago? Salgo de la pantalla otra vez. Voy a un aplicativo que es para borrar el fondo. ¿Vale? Voy a dejar el enlace en la descripción del video abajo, en el primer comentario. ¿Ok? Mira, doy para buscar... Voy en galería, ¿no? Para buscar la foto que hemos descargado. En otros voy en pines y cojo mi silueta. Esa es. ¿Ves que tiene el fondo blanco? Pues este fondo vamos a quitarlo. Pongo en la estrellita abajo que automático. Lo doy encima del blanco y se va todo. Así se queda la foto. Pongo en el número 2 para limpiar más. Y doy a finalizar. Eso es. Quito la publicidad. Bien. Y salimos de la pantalla. Vamos ahora a PixArt, donde trabajo mucho con eso para todas mis cosas de mis videos. Ahí. Y doy al más de abajo. ¿Ok? Y bajo, 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 bajo hasta encontrar fotos gratis. Ahí está. Ver todas. Arriba de todo tiene una lupa donde puede buscar algo específico. Si queréis fondo rosa, fondo de purpurina, fondo de lo que sea. Ahí podéis buscar. Pero aquí estoy dando el ejemplo para que veáis todo lo que hay. Entonces voy a ir para fondo de flores. Bueno. Hay variedades. ¿Vale? Pero yo estoy haciendo así para que veáis cómo voy pasando. Voy buscando. Hay muchas fotos gratuitas que podéis usar para vuestras tarjetitas personales. ¿Vale? Bien. Si les gusta este video y queréis ver más videos estilo de estos y tal como hago mis cositas. Dejarme en comentarios abajo. ¿Vale? Les invito a que suscriban al canal. Que activen la campana. ¿Ok? Y sin olvidar, por favor, que así he recibido las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Dejarme comentarios que me encanta. Dejarme like. Compartir en vuestras redes sociales. Yo feliz. Muchísimas gracias por seguir y por acompañarme. Esta familia grande mía que está creciendo. Que estoy muy, pero muy, muy contenta con vosotros. Les agradezco de corazón. Les quiero un montón. ¿Vale? Bien. Vamos allá. Estoy casi llegando. Ahí llegué. He elegido este fondo de una rosa. Quito la publicidad. De una rosa de fondo. Me ha gustado porque sí. La elegí y punto. Podéis elegir la que queráis. ¿Ok? He elegido esta. Ahora abajo tiene opciones. Varias opciones. Yo voy a agregar foto. Y aquí aparece nuestra última foto que hemos quitado del fondo. Mira cómo queda. Mira cómo queda. Mira cómo queda. La disminuyo un poco y la bajo. ¿Ok? Y quiero que se quede así. Pues fenomenal. Ahí va a quedar nuestra foto. Este es solamente un ejemplo. ¿Ok? Que estoy haciendo. Mira abajo. Tiene la parte de poner texto. Pues das ahí. Y vamos a escribir. El nombre del novio y de la novia. O de la novia y del novio. Eso ya va de gusto de cada uno. Pero aquí solamente puse nombre. Y el símbolo este. Y nombre. Para que sepáis más o menos cómo se hace. ¿Ok? Bien. Doy arriba a la derecha. En una flechita que está ok. ¿Vale? Bien. Bueno. Aquí me salió una cosita rara. Pero nada. Quedado. Ok. Aquí cambiamos el color. Abajo. Yo pongo el color negro. Para que se vea cómo es silueta negra. Pues se quedará en negro. Que me gusta. Aumentamos un poquito. Disminuimos. Si queréis poner solamente iniciales. Pues ponéis solamente iniciales. Perfecto. Aquí podéis. Tener fuente. Podéis poner varios tipos de fuente que hay. Súper chulos. También. En la parte gratuita. Pero luego tiene también de pago. Si pagas. Puedes tener mucho más cosas. ¿Vale? Bien. Y mira. La flechita de arriba. He vuelto para atrás. Al volver para atrás. Me borra todo esto. Era más o menos para enseñar. Ay. Me borró. No pasa nada. Ok. Volvemos a ella. Damos a texto otra vez. Ponemos nombre. Y nombre. Pero en este caso puse en minúscula. Más o menos para que veáis cómo queda. Un vídeo un poquito quizá largo. Porque estoy dejando despacio. No estoy haciendo más rápido. Para que podáis ver bien cómo va. Todos los programas que he utilizado. Yo voy a dejar en el enlace. El link. En el. Abajo. En la descripción del vídeo. En el primer. En el primer comentario. Ok. Bien. Mira. Aquí. Lo. Lo voy a poner también. Otro texto. Damos a. A la flechita de arriba a la derecha. Bien. Otro texto. Que sería la fecha. Vale. Hemos hecho. Cambiamos el color a negro también. Y cambiamos. Si quieres. La fuente. Ponemos otra. Que nos guste más. Y para que podamos mover esto. Tenemos que aumentar lo que es la foto de la pantalla. Vais a ver ahora cómo lo hice. Así. Lo veis. Aumentamos. Para que podamos mover. Y ponemos abajo en un cantito. O abajo de todo. Eso ya va. Organizando como queráis ver mejor. Vale. Luego después para imprimir. Esto es súper fácil. Porque simplemente enviáis a una impresora. O por email y tal. Y podéis imprimir. Con el programa de Word y tal. Que puedes imprimir. Yo imprimí cada hoja. Nueve. Para hacer las tarjetitas pequeñas. Luego puedo imprimir. De varios tamaños. Eso ya va de gusto de cada uno. Ok. Mira. Bien. Ahora tiene una parte que. Que se pone como. Como el fondo que puedes poner. Mira. Se puede poner un corazón. Dejarlo tal cual está. O aumentar la. Para quitar lo que es el fondo. No se quede transparente. Eso ya va de gusto de cada uno. Ay. Podéis ir tocando. Ir viendo. Las cosas. Como queráis que. Que quede mejor para vosotros. Y tal. En este caso. Yo no voy a usarlo. He descartado. Voy a dejar así tal cual. Sencillo. Para que veáis. Qué bonito queda también. Y ya está. Prácticamente listo. Ok. Ahora vamos a la flechita de arriba de todo. A la derecha. Y damos en ella. Ok. Perfecto. Damos abajo. A guardar. A la flechita de abajo. Guardar. Y arriba. Hecho. Listo. Ya lo tenemos. Guardado. Ahora quitamos la pantalla. Y vamos a ver si está. Vamos a galería. Quitamos eso que era lo que estaba anteriormente. No pasa nada. En otros. Vamos a. Al programa Pixarte. Este que tenemos. Y ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Podéis mandar por email. A quien sea. Y. O imprimir directamente. Como veáis. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.